Esto tiene que ver con una mujer que denunció a su expareja por amenazas, dice ella. El hombre, según los registros, ya cuenta con antecedentes de violencia familiar. Felicita Ortiz ya denunció a su pareja ante el Ministerio Público y el Juzgado de Paz en dos oportunidades por violencia familiar en el 2016 y en el 2017 por atropello de domicilio. La mujer tiene dos hijos con Marcelino Osuna Cabrera y otros tres con otra pareja. Los últimos hechos de feminicidio y las amenazas de muerte que recibió vía WhatsApp la alentaron a presentar en la fecha otra denuncia por amenaza de muerte por el miedo que siente de ser la próxima víctima. Más de un año que estoy en esto, había presentado la denuncia en la comisaría, en la fiscalía, después de un año se le imputó, después pasó en el juzgado, del juzgado le sacaron otra eco bajo prisión misiliaria y desde que se le imputó o mucho más antes ya me empezaba ya amenazando verbalmente que me iba a matar, que si a mí no me alcanzaba le iba a alcanzar a alguien que me quería defender o a mi hijo. Y entonces me decidí hoy, me fui otra vez en el juzgado, en la fiscalía y hice todas las denuncias correspondientes otra vez para que se pueda rebocar eso y se haga justicia porque yo tengo criatura que está de por medio que se está peligrando. Yo tengo cinco hijos. ¿Cuánto tiempo tenés que tener? Y seis años y medio. Dime ese tiempo común. Y primeramente estuvimos bien, todo bien. Después empezó yo, vine a embarazarme desde mi embarazo, me empezaba a maltratarme. Desde mi embarazo yo ya tuve ya la denuncia y desde esa fecha empezamos a tener problemas. Después yo supe que él ya tenía otra. ¿Él te pegó a alguien? Sí, varias veces me pegó con mi hijo en mi brazo, inclusive después de tenerla a mi bebé. El temor la embarga, pues vive sola con sus pequeños en una casa en el barrio Montaña Alta de Limpio y en la fecha el hombre nuevamente la amenazó. Hace media hora que me envió un nuevo mensaje, me dijo que me va a matar primero y después se va a ir a entregarse o en todo caso se va a hacer él por él algo. Entonces yo tengo miedo porque no está bien, no está bien él. La misma presentó denuncia en la comisaría novena de Limpio, quienes inmediatamente remitieron los antecedentes a la juez Elsa Hidoyaga, quien no dudó en revocar el arresto domiciliario que tenía por una causa de apropiación y lesión de confianza y también por violencia familiar, ordenando su detención y remisión a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Ahora he ordenado la detención y la prisión del mismo y estoy pidiendo a la Policía Nacional ayuda para el cumplimiento de esta resolución judicial. Pero este no es el único caso en la zona de Limpio y solo en la fecha la jueza ya ordenó tres detenciones y remisiones a la penitenciaría por casos de violencia familiar. Es un problema como estábamos hablando de salud mental, de que la mayoría de las personas que son víctimas se someten al imputado. En la mayoría de los casos que tenemos de violencia, la propia víctima viene por escribanía, desiste, el Ministerio Público llega a la fecha de acusación, no puede presentar acusación debido a que no puede producir las pruebas, ya sea de psicológica, que es muy importante para un debate en un juicio oral y público y es muy cotidiano todos los días, esto lastimosamente. No es el primer caso y estamos llegando a fin de año. En la feria judicial tenemos muchísimos de estos casos. La gente cree que estamos de feria, pero en la feria tenemos más movimiento que durante el año. Ahora mismo tenés dos casos que van a pasar. Ahora mismo tengo dos casos de violencia que he ordenado a la prisión preventiva de los mismos. Personal de la Comisaría Novena se constituyó hasta la zona de Saladillo Limpio, donde reside Marcelino Osuna, pero no fue encontrado. Hasta hoy él contaba con prohibición de abuso de bebidas alcohólicas y consumo de sustancias estupefacientes, así también de prohibición de salir del país, prohibición de portar armas y de acercarse a la víctima, pero podía salir en horario laboral, no así en horario nocturno.